Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre tema de selección que va a enfrentar a Panamá. Y el técnico Thomas Christensen de la selección de Panamá se muestra un poco nervioso a la visita a El Salvador por la afición salvadoreña que hace una gran presión y también porque el estadio ocupa mucho la grama alta. Así lo mencionó él. No, yo estoy claro con lo que me gusta hacer. Lo que pasa es que también vamos a un campo difícil donde la hierba está muy alta y irregular. Quizás el juego directo es una base que puede ser en el partido. Eso significa que no vamos a salir jugando desde atrás. No quiero decir que lo vamos a hacer o no, pero es una opción más. Y referente a las bajas que hemos tenido, los que entren nuevo tienen la misma confianza de mi parte para reemplazar y hacerlo bien. Estas fueron las declaraciones del técnico canalero que se mostró muy respetuoso hacia nuestra selección azul y blanco. Déjanoslo saber ahí en los comentarios qué opinas sobre este partido muy importante que se viene para la selección nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!